¡Suscríbete al canal! ¡Híjole! Es que uno se anda metiendo en problemas con todo mundo Pero pues ustedes quieren que el mundo arda, ¿verdad? Yo nada más traigo esto en plan Pues nada más para compartir entre ustedes y yo En ningún momento ustedes crean que todo este tipo de cosas que salen O que conclusiones, ese tipo de cosas No crean que es para intentar afectar a alguien O intentar afectar a un fandom En ningún momento este tipo de cosas son para eso Simplemente estamos viendo las cosas que han sucedido La forma en la que han pasado las cosas Pero de ahí en fuera agredir a un actor en cuestión O agredir a un fandom, eso no Eso la verdad es que no lo tolero Así que vamos a tomarlo todo como es Simplemente ustedes y yo estamos platicando Este, no, no empiecen a decir Ay, es que Artie dijo esto y esto y esto Entonces esto ya no va a ser O sea, no, 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 no Simplemente ustedes y yo estamos platicando, amigos Ustedes y yo estamos platicando Y bueno, del chisme del que yo me enteré, amigos Uff, estuvo buenísimo Les digo porque responde de cierta forma a muchas cosas Y es que hace unos meses Hace como un mes, mes y medio Cuando Saint sacó su canción Esta, la de I Crush On You Pues todo el mundo le estaba preguntando cosas Y entonces dio una entrevista para Dara Daily Ya saben, este es como el ventaneando Pero de Tailandia Y, este, y dio una entrevista De que su canción De que su vida De que su, este, su trabajo Y la escuela Y muchas cosas así, ¿no? X Y en eso le preguntaron Que qué onda con lo de Perth Este, que si ya no lo contacta Que si ya no trabajan juntos Que si ya no, este Que si ya no quieren volver a estar juntos Que si realmente están peleados Y ese tipo de cosas, ¿no? Este, y Saint Básicamente para resumir las cosas Dijo, eh Aparte de lo de su vida Y todo eso, este Dijo, pues que él No tiene ningún proyecto con Perth Porque, eh No se han podido ver No, este No, o sea Que no han estado juntos En todo este tiempo Pero porque Pero no porque estén molestos El uno con el otro O sea, si se como que De repente se mandan un mensaje De repente hay como que O sea La amistad no ha muerto Pero una cosa muy importante Que dijo Saint Que es muy relevante para mí Es que Perth No se toma Esto de las couples BL En serio Así como lo oyen amigos Para mí Eso es algo Muy, muy fuerte Entonces Lo que nos quiso decir Saint Prácticamente Es que Él se toma Él no se toma Ese tipo de cosas Muy en serio Y Saint está buscando Un camino Está Queriéndose hacer Una carrera Por así decirlo Bien O sea A Saint Por alguna u otra razón No le molesta Hacer papeles BL Al contrario Los busca Son los que más busca Si es Si su papel es BL Perfecto Es lo que va a hacer Lo contrario A Perth O sea Perth Hizo su Hizo su Su papel BL Este Pero ahorita Pues ya no No tiene ningún papel Como tal No ha estado En ninguna serie Entonces Esa Es lo que Saint Quiso decir Que cada quien Está tomando su camino Su rumbo Y A lo mejor No congenian En ese aspecto Profesionalmente Entonces Eso es lo que Él decidió Y por esa razón Saint Decidió Pues irse Y Buscar Otra Couple Entonces Básicamente Es eso Amigos Pues uno Saint Lo dijo De la forma Más Educada Posible Para no Intentar Alterar El asunto Para no Intentar Alterar El orden El orden Público Pero Pues llegamos A esta Conclusión O amigos Yo llegué A esta Conclusión Amigos Y se la estoy Compartiendo Vuelvo a lo Mismo No Para Para hacer Desmadre Sino para Para simplemente Compartir Para echar El chisme Para usted Si yo llegara A una Conclusión Nada más No en ningún Momento Es hacer Algo feo O sea Algo feo Contra un Fandom Trigon O contra Perth Porque Mucha gente Me dice Que soy Antifan De Perth Y claro Que no No es Cierto Este Entonces Bueno Llegamos a esta Conclusión Volvemos a lo Mismo De que Las cosas No No se Mandan Solas Y sobre todo Perth No se Manda Solo Él no puede Hacer lo Que él Quiera Él está Bajo una Agencia Que se Llaman Tractor Que es Una hija De la Chingada Eso Si Que no Quede la Menor Duda Que si Perth Y Saint No están Juntos Que si La forma En la que Han tratado A Saint Es una Manera La verdad Muy Muy Fea Porque Pues Se le ha Tratado Muy mal Se le han Privado De muchas Muchas Cosas Simplemente Saint También Debería Ser Embajador De Marca En Tailandia De la Empresa De Smartphones Que se Llaman Samsung Y No Lo Es Porque Atractor Decidió Imponer Sus Idols Sus Artistas Sus Modelos En Vez Y O sea Con tal De quitar A Saint O sea Cuando Debería Ser Todo El Elenco De Lo Lo mismo Ya sabemos Los problemas Que han Sucedido Vayan A verlos Ahí hay Video Para Ellos Si Quieren Investigar Más A fondo Ahí Están Los En el Canal Entonces Pues Yo Le Voy Más O sea Yo Le Voy Más Amigos A que Si Si Lo De O sea Si Si O sea Si Saint Dijo Ya Me Aleje De Perth O sea Real O sea Esto Es Real No Es Mentira Me Aleje De Perth Se Acabó No Creo Que Haya Sido Por Una Situación Con Perth O A Que O A Raíz De Si Perth O No Tienen Un Problema Eso No Importa Lo Que Importa Es La Empresa Que Si De Una Otra Forma Yo No Se Por Que Igual Saben Que Pasó Que Una De Estas Mans De Los Creadores De Atractor Quisieron Quisieron Tener A Saint Y No Pudieron O Hubo Un Problema O No Se Que Pero O Inclusive El Big Tug Bueno Es Que Amigos Mi Mente Vuela Mi Sino Porque Les Da Coraje Que No Pudieron Hacer Algo Con Él O Que Quisieron Hacerle Algo Y No Pudieron Hacerlo Entonces Lo Unico Que Pasa Es Que Les Dio Coraje Y Por Eso Intentan Cancelarlo O Censurarlo De Todos Lugares A Donde Iban Entonces Por Eso Es Que Fueron Los Problemas Ahí Están Amigos Es Lo Mismo Simplemente Ahora Hoy En Día Saint Nos Dice Que Deja Perth Ya Estamos A un 90% De que No Hay Love H 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 2 O No Va A Estar Perth O No Va Estar Algo Va A Pasar Si Es Que Hay Un Love H 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 Cómo hay cambios, cambios, cambios Cambios, y eso pues Está mal amigos, eso está mal Y por esa razón Saint dijo, pues yo no me espero A seguir en este barquito de Wolf Echens Porque este barquito de Wolf Echens Pues ya chingo a su madre, me voy a buscar Otro barquito, y ahí es cuando Entramos en lo que Lo que estamos viendo actualmente Que es lo de Sea y Saint ¿No? Que van a ser la nueva serie Que se llama Why Are You Que está empapándose de un Este, de un ecosistema Distinto, ¿no? Se está juntando Con estos chicos de Domundi Ya casi no tiene, ya, ay amigos Es que eso sí me duele en parte, ¿no? Ya casi no tiene Este, pues Contacto realmente con ninguno de los Chicos de Wolf Echens, nada más con Min, y de repente con Plan Y se acabó, es todo Entonces sí, sí, este Saint Está cambiando totalmente todos los aires Eh, siento que Pues si no está mejor Está muy feliz con Sea Entonces Pues igual de ahí va a quedar O sea, si Saint Yo creo ya no piensa regresar A Love Echens Y Pues todo es a raíz De, este De Pues de Attractor La agencia esta Y pues Súbele tantito De que en ningún momento Este Perth Dijo nada O sea, en ningún momento Perth dijo nada Ni Este Pues lo defendió Como En este caso Sí lo ha hecho O sea Sí Sí ha hecho Eh El defender a Saint Y Perth en ningún momento Lo ha defendido Ni un tweet Ni nada Pero pues es que también Hay que entender Que él está con las manos Atadas por la agencia Yo no sé Si a Perth le dieron Un contrato de años O ¿Por qué chingada madre Sigue con la agencia Cuando ve que es una Culera? Eh Pues Airt ya se salió Y Mark También ya se salió De De Attractor Entonces ¿Por qué Perth No se ha salido? Yo no sé Si realmente Les están dando mucha lana O qué está pasando Pero pues yo Sinceramente Yo no les veo Yo no veo mucho futuro Con una agencia Tan tóxica Como esa De que algo no les parece Y luego lo quieren Luego luego lo quieren Deshacer del mapa O sea Eso está mal O sea Eso está mal Muy muy mal Y no nada más Hace quedar mal La agencia Sino que también Hace quedar Los hace quedar mal A ellos ¿No? Por ejemplo Este Pues las opiniones Están divididas Pero pues la mayor parte De la gente De las Pins and Shippers Creen que Perth Tuvo la culpa Cuando no es así La que tuvo la culpa Fue la agencia Pero este Pero pues así Las cosas amigos Las declaraciones Estuvieron fuertes En ese aspecto ¿No? Perth no se toma Las cosas de él En serio También eso podría ser Amigos Que a él No le interesa Realmente ser Vele Y nunca más Lo va a volver a hacer No sabemos No sabemos Pero pues de que Saint ya Tiene otros aires Ya está buscando Otras cosas Y de que es muy probable Que no vamos a Volver a tener Este Perth y Saint Juntos O sea Pinson Ahora sí que ya Ni la más remota Posibilidad de regresar Y no nada más De regresar Como couple Sino la segunda temporada Que es lo que más me interesa Pues no O sea simplemente ¿Cuál fue el último Este El último proyecto Que tuvieron Bueno El último Ni mi último proyecto Que tuvieron juntos El último evento En donde estuvieron juntos Es en el Omwat En el Omwat De apenas hace una semana Algo así O sea semana y media Y Pues Si se dirigieron La palabra Si se dijeron Hola buenos días Fue mucho ¿No? O sea fue Muchísimo Y de verdad Que es muy muy triste Ver como se decaen Estas couples Pero pues ya O sea El chisme Ustedes ya se lo saben Amigos Pues yo no sé Ustedes que opinen Acerca de ello Estamos en las mismas O Estamos peor Este Pues yo definitivamente No Vuelvo a lo mismo Yo no era Una persona Trigon O sea yo No 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 shippeaba Así como que al 100% Estacado por días Y de que Ah me vuelvo loco Y así No Pero Si me gustaba bastante Me gustó mucho Love a Chance En su momento Este Y pues es muy triste Ver como están cambiando Las cosas Eh Desafortunadamente Las cosas No están en las manos De ellos dos Sino que Ellos no se mandan Solos Tienen agencias Tienen managers Y todo ese tipo Entonces Aunque quisieran estar juntos No van a hacerlo Porque ya no hay vuelta atrás Entonces este Pues ya ni modo Ya ni modo Amigos Este Déjenme su comentario Ahí abajito Que opinan Ustedes Acerca de ello Como ven Que está el asunto Este Que creen Que esté bien O que esté mal Después de que Perdiz y Zait Han estado separados Mucho tiempo Porque Pues también No nada más Las agencias Ni ellos Han tomado Cartas sobre el asunto No Sino también Las mismas Este Trigon Shippers Han tomado Muchas cartas Sobre el asunto Que si se echan mierda Entre ellas Y ese tipo de cosas Pues tampoco está bien Amigos Porque esto se está Tomando Esto se está Tornando muy enfermo Muy insano En cuestión De las fans asiáticas Y Pues es un tema Que vamos a tocar A fondo En un siguiente video Pero pues ahí está Déjenme su opinión Denle like Si les gustó Suscríbanse a este canal Para más contenido BL Suscríbanse a mi canal secundario Para contenido de K-Pop K-Effect Ahí se los dejo Y abajito te dejo Mis redes sociales Para que me vayas a seguir Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!